FM Hit presenta El mejor de Bolivia está aquí Hitball El Hitball, ranking nacional Animal de Ciudad junto a Alex Lora, patas arriba Diez Voy a tirar las mesas, patas arriba, estoy cansado de aguantar la rutina Marian, pienso en ti Nueve No pienso en ti, si no me da bien, para escucharte hoy Electroshock, muere aquí Ocho Dentro de mi mente, tengo espacio para tenerte Y pasa el tiempo, que muere aquí Torcuatos, la ventana Siete Solamente espío desde mi ventana Orgasmo, desnuda Seis Comenzó la noche con la flor y el coche Es lo que te excitará Black Wings, Extreme Magnets Cinco For those people, the breaking, breaking people Grápula, ya me cansé Cuatro Ya me cansé de las palabras sin fe Tanto trabajo se destruye sin ser Ya que el egoísmo invade nuestro interior Fries McCain, combustible Tres Tus penas transformarse en combustible para combatir Ignacio Val, solo tú Dos Solo tú Cielo azul me darás Midnight Dreamers, rule the world Número uno del hitball Just don't believe them now To never hear that sound If drunk, drunk to me If drunk, drunk to me Gitball, ranking nacional Mejor de Bolivia está aquí Gitball Competido Gracias.